2 1, 2, 3 Espera que yo me compro aquí ahora Ah, mira la tele Ya entro ¡Suscríbete! 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 Estamos con mucha alegría y muchas ganas de recibir a la nueva pareja, de empezar una época nueva. Sí, los trabajadores son los mismos que con los pandas anteriores y está todo ya preparado para la llegada de los nuevos pandas. Gracias por ver el video.